La música empieza, yo empiezo a bailar Las nenas me miran, yo empiezo a matar Me voy pa' la pista, yo vine a rumbear La nota me explota, yo empiezo a sudar Tu mueve cadera, comienzo a soltar Lloviendo los cuerpos, me pongo a tripear And I've never felt this way before You got me rolling all night long And you got me craving for some more You got me looking crazy Y baila, qué rico sientes, esta bomba canta Hasta que suene en tu alma salta Hasta que el suelo reviente, suelo reviente, suelo reviente Suelo reviente, suelo reviente Patricia medio gordito, sabroso, yo quiero tu flow Tú tienes la rima, tienes la sandunga, tu corte en tempo Te vuelves un completo, implantando fama y respeto Música latina pa' la gente de los guetos Hector, extravilla, bloco y cemento Se estrelló la rumba, caballero La rumba rica se juntó con el pionero Hector, extravilla, bloca y cemento Se estrelló mucha rumba, caballero Se llama Venezuela, baila, canta y alza tu bandera latina, moviendo la cadera And I've never felt this way before You got me rolling all night long And you got me craving for some more You got me loca, crazy Y baila, que rico siento esta muna, canta Hasta que suene en tu alma, salta Hasta que el suelo reviente, suelo reviente, suelo reviente Y baila, que rico siento esta muna, canta Hasta que suene en tu alma, salta Hasta que el suelo reviente, suelo reviente, suelo reviente La música empieza, yo empiezo a bailar Las nenas me miran, yo empiezo a matar Me voy pa' la pista, yo vine a rumbear Y baila, que rico siento esta muna, canta Hasta que suene en tu alma, salta Hasta que el suelo reviente, suelo reviente, suelo reviente Y baila, que rico siente esta bubu canta Hasta que suene tu alma salta Hasta que el suelo reviente, suelo reviente, suelo reviente